la más grande y poderosa en México y Estados Unidos. Diez cincuenta M. Una experiencia radiofónica. Seguimos innovando la radio en Monterrey. Y al pie del cañón la ranchera. Dentro y fuera de la República Mexicana. Cuauhtémoc setecientos veinticinco norte centro Monterrey Nuevo León México. Cien mil watts de potencia efectivos. De costa a costa. Y de frontera a frontera compad. La ranchera la más completa. La ranchera la más completa. Hoy nomás que chulado. Y sigue siendo la más completa. La ranchera la más completa. De núcleo Radio Monterrey.